¡Hola amigos! vamos a empezar nuestro pequeño coinchito muchas veces cuando mis amigos me preguntan en el fuego bueno cuéntanos cómo empezó tu viaje yo no sé por dónde empezar empezar por brasil por rusia por mucho antes de esta vida pues siempre sale un cuento y cuando lo termino todos dicen no, esto es un cuento que tienes que escribir un libro hacer que lo sepa más gente y siempre pensaba bueno está bien un día lo voy a tal vez escribir para compartir o hacer un vídeo o filmar y contar esta historia y pues hoy me animé para hacer este vídeo para compartir esta historia de no solamente de un viaje en particular sino de cómo son nuestros viajes, cómo viajamos muchos que nos conocen saben que viajamos por México con una combi hacemos la música, de esto vivimos y nos gusta viajar y compartir historias que vemos que pasan en el camino pues la historia de hoy es cómo empezó todo esto en el año 2012 cuando yo llegué a México el destino de mi viaje a México fue un encuentro de la familia arco iris fue un encuentro mundial en Palenque y fue un evento muy grande inolvidable mucha gente se unió como cinco mil personas más o menos de todo el mundo de todas las razas de todos los colores nos unimos en la naturaleza nos unimos en la naturaleza cerca de Palenque cerca de las pirámides y hubo mucha música, mucha energía mucha sanación mucha compartir este encuentro fue el destino de mi viaje en aquel momento pero yo sabía que no se iba a terminar el viaje ahí que el viaje va a seguir y llegué a México caminando prácticamente desde Brasil esto fue un gran viaje que para siempre lo recuerdo un viaje que me ha cambiado mucho y que me ha enseñado mucho y también fue todo un reto porque no tenía ni un solo centavo de dinero porque antes de llegar a Brasil estaba viajando por Europa estaba buscando un barco para llegar a México y no podía encontrar un barco que llegaba al tiempo porque yo iba para encuentro de arco iris en Palenque en el año 2012 y tenía que llegar a la fecha no podía buscar este barco todo el tiempo entonces después de una búsqueda del barco en España comprendí que con barco no sale y empecé a ver que hay de vuelos como puedo llegar con el avión me quedaba en casa de un amigo en Málaga en España y tenía 300 euros que era como estos 300 euros los generamos con una hermanita tocando en la calle ella sabía que yo iba a México y quería ayudarme y sabía que yo no voy a trabajar en una oficina o en cualquier trabajo ni pues tener nada con dinero y me dijo oye quiero que tengas algo de respaldo entonces vamos a tocar para que tu viaje no termine en algún lugar sin llegar yo dije no, yo voy a llegar pero tocamos vas a tener este respaldo y pues y ya y así lo acepté esta propuesta y salimos a tocar al final de cuentas contamos esta colchón que ella hizo para mí y con esto me fui a España a buscar un barco esta viaje a España igual caminando y de rai y sin dinero es otra historia que más adelante también la voy a contar al no poder encontrar un barco me quedé en casa de mi amigo en Málaga y buscábamos el avión resultaba que todos los aviones de España a México salían como alrededor de 600 euros y yo entendía que generar otros 300 euros tocando en la calle de España que no sabía ni ni tocar bien como ahí donde la gente está acostumbrada a escuchar un buen slamenco yo con mis tres canciones no tenía chance entonces pues pensé bueno ¿qué vamos a hacer? le dije a mi amigo a ver ¿a dónde puedo llegar con estos 300 euros? cualquier país de América Latina no importa que sea chocamos todos los vuelos no salía nada 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 y al final último que nos salió por 300 euros era un vuelo de Alemania de Frankfurt a Brasil entonces yo pensé bueno no ubicaba bien la distancia pensé bueno está bien Brasil México debe de estar cerca ahí con un ray llego rápido y le dije va está bien tomamos este vuelo a Brasil y así compramos el vuelo que en tres días salía de Frankfurt a la ciudad Recife es costa oriente de Brasil de Atlántico entonces para llegar a México tenía que cruzar prácticamente pues todo Brasil el centro del país hasta el centro y la Amazona llegar a Colombia llegar a Venezuela perdón a Colombia a Panamá Costa Rica Nicaragua etc. subiendo por todo el continente pues yo me imaginaba hacerlo como calculando que podía hacer por un día unos 500 kilómetros hasta hasta mil kilómetros depende del carro pues con estas pistas con toda esta velocidad de Europa europea y no me imaginaba como es Brasil pensé bueno debe ser que no hay mucha diferencia a lo mejor en unos en una semana en unos diez días llevo a México no pasa nada y así fue de Málaga tenía que llegar a Frankfurt en tres días porque ahí salía mi avión para Brasil y entonces Málaga es como prácticamente la costa costa sur de España y Frankfurt es pues pues como no centro pero cerca del centro de Alemania y hubo una gran distancia sin embargo tres días era mucho más que suficiente yo contaba y salí feliz de Málaga con mi mochila caminando pidiendo ray pidiendo aventón en primer día no avance mucho porque ya salí muy tarde pude llegar hasta Granada de Granada tenía que caminar otra vez para la salida de la ciudad porque nada fácil encontrar un aventón en una ciudad lo más problemático cuando viajas con una mochila es estar en una ciudad siempre lo más difícil hay que salir de la ciudad y ahí ya se puede agarrar ray al final salí de Granada me dieron un ray unos chicos que iban todos como nerviosos dirección Barcelona pero no entendía bien a dónde exactamente iban y al final dicen es que hoy parece que está como bloqueada la carretera hay una manifestación de los trabajadores de no sé qué y las carreteras están todas cerradas de trabajadores de autopista entonces no hay tráfico no se puede llegar a ningún lado así que te dejamos aquí y me dejaron en un lugar no sé como muy solitario ni siquiera es gasolinero es como un pequeño estacionamiento para camiones pero no había ningún camión un solo camión que estaba también esperando cuando cuando le llaman y cuando le dicen que se puede seguir el camino porque si las carreteras estaban bloqueadas y yo pensé órale cómo es puede ser acaso no voy a llegar a Frankfurt entonces y me quedé ahí pues sin mucha esperanza pero sí estaba un poco triste saqué mi guitarra y empecé a tocar mi guitarra tratando de despejar estos pensamientos y este chofer de este camión que estaba ahí se acercó y dijo oye y tú a dónde vas yo digo pues a Frankfurt ah pues y qué tal para qué vas y dije aquí tengo un vuelo ah no no vas a llegar ves está bloqueada la carretera no sabemos cuándo abren y hasta Frankfurt es mínimo un día de camino un día entero así que pues ya pasaste tu vuelo y dije bueno veremos ni modo entonces y seguía tocando ah le pregunté y tú a dónde vas él dijo yo todavía no sé yo estoy esperando que me marca mi jefe y me va a decir la dirección a dónde voy porque ya descargué y ahora tengo que ir a cargarme ah dije pues perfecto está bien cualquier cosa me avisas si podemos avanzar yo voy contigo hasta donde sea dirección Frankfurt él dijo que más probable que iba a Italia está bien dije perfecto y entonces pasaron unas horas yo creo que ya atardeció él me llamó a compartir algo de comida de cena Basili su nombre y entonces comimos luego yo seguía tocando guitarra él como leía el libro y de repente le marcaron él se acerca me dice oye me parece que tú tienes muy buena suerte me digo qué pasó es que me están mandando directamente a Frankfurt me dije ah pues qué bueno vámonos entonces y así fue la despedida con Europa me agarré mi mochila mi guitarra subí a su camión y felices por las carreteras de España de Francia en un día llegamos a Frankfurt bueno prácticamente llegamos unas dos o tres horas antes de mi vuelo estaba todo todo al punto y Basili como nos hicimos muy amigos en el camino me llevó directo hasta el aeropuerto dijo aquí te dejo vete buena suerte me mandas una carta cuando llegues a México y pues y unas fotos y así me subí a avión que me llevó a Brasil y bueno cuando llegué a Brasil descubrí que lo que me imaginaba sobre las carreteras sobre cómo es el asunto de viajar de Rai era todo lo contrario primero que en Brasil prácticamente nadie sabe qué es dar un Rai un aventón nadie te sube o si estás en la carretera por lo menos en aquel tiempo cuando yo viajaba los carros pasaban y miraban y no entendían qué quieres por qué estás ahí parado está bien entonces me primero primero tuve que salir de Recife que era lo más complicado porque Recife es una ciudad enorme me salí de aeropuerto comprendí que misión se complica mucho porque nadie sabía hablar inglés de poquito inglés que sabía sabía hablar yo la gente aún menos y cuando preguntaba cómo llegar a la autopista BR232 en mi poca inglés que sabía todos me miraban no entender no comprender yo no sabía hablar portugués poquito español que aprendí en España mientras estaba ahí quedando en Málaga entonces bueno dije esto va a ser más interesante que yo pensaba y entonces me escribí en un papelito el nombre de autopista autopista BR232 es autopista que me llevaba dirección pues fuera de la ciudad tenía que cruzar todo Brasil llegar hasta Amazonas y de Amazonas subir hasta Venezuela tenía imprimían desde Google mapas toda mi ruta que era aproximadamente como 5000 kilómetros hasta la ciudad Manaus y de la ciudad Manaus ya quedaba poquito para Venezuela entonces y con este papelito iba caminando parando en gasolineros ya era muy noche muy pocos carros pero los que pasaban les mostraba mira BR232 no BR232 no y nadie nadie quería llevar caminaba muchísimo y al final un chico me dijo bueno como uno que sabía hablar inglés como veo que para ti va a ser muy difícil a ver te puedo ayudar te voy a acercar hacia BR232 vamos vámonos y me subió en su carro y por camino me preguntó y a dónde vas yo dije voy a México pero primero tengo que llegar a Manaus él me miró y dijo tú sabes que hasta Manaus no hay camino hay pura selva Amazonas no vas a llegar por la tierra tienes que tomar un avión y yo entendía que esto no es posible porque no tenía ni un centavo ni nada para tomar este avión dije no tengo que llegar por la tierra pues contra viento y marea no hay otra para mí él dijo esto va a ser muy difícil para ti porque el camino para allá está como pura terrecería en algunos lugares casi no pueden pasar los carros en mi viaje yo no tenía ni celular ni cámara por eso tomé estas fotos de los fuentes libres y sin embargo son muy representativas representan muy bien la situación de la carretera lo que estaba viendo durante cientos a cientos kilómetros caminando le dije bueno lo que sea está bien y así platicando por el camino le conté como que mi destino es México encuentro de familia arco iris entonces en palencia y la visión después de construir el cual de y todo me escuchaba y pues como entendía que estaba pensando que yo estaba loco y está bien al final como le pregunté algunas palabras en portugués él me enseñó como se dice gracias obrigado y dije ah pues perfecto obrigado va a ser la primera palabra que voy a usar más seguido aquí en Brasil y cuando me dejó le dije obrigado me dejó en una gasolinera y y afuera de la ciudad de Recife y se fue me quedé ahí en la noche pues como mirando las estrellas entendía que unos a lo mejor pues diez mil kilómetros hasta México o más me estaban esperando que estoy en un lugar muy bonito porque aquí yo podía dormir bajo las estrellas sin necesidad de tener muchas cobijas mucho calor en las gasolineras los chicos trabajadores salieron oh amigo a dónde vas quieres café quieres ducha yo dije ah pues perfecto el viaje empieza bonito y resultó ser que en Brasil cada gasolinera tú puedes tomar gratis un café y una ducha y también hay una sección donde hay hamacas colgadas donde puedes descansar en prácticamente en todo país mi camino hasta Amazonas fue más o menos no puedo decir que era muy complicado pero sí de verdad que no era camino como en Europa ni autopista ni nada de velocidad todo se avanzaba muy lento prácticamente sólo camiones grandes todos los camiones grandes iban con una velocidad muy muy lenta como tortugas se descomponían muy seguido parece que estos camiones tenían más años que de sus choferes que los manejaban y no había mucha comunicación con con las personas que me llevaban sin embargo ah como todos entendían más o menos que voy a México y que pues tengo plan de llegar a Manaus y todos hacían como así pero bueno subábamos poco a poco pude llegar a un pueblo que se llama Humaitá este nombre yo recordé porque este fue uno de los puntos más difíciles de mi viaje está como en mera selva amazona y no recuerdo como se llama la ciudad más cercana ahí como Puerto Velo o algo así creo pero está como en 100 kilómetros de este pueblito y ahí yo encontré que no había forma de seguir el camino porque ahí quedaba pura selva todos los carros iban con los barcos se subían a una balsa y tenían que ir por el río no había forma de llegar por la tierra según lo que decía la gente entonces esto me atrapó en este pueblito en esta Humaitá me quedé ahí y trataba de comunicarme con los barcos con los que andaban ahí como cargando los carros todos estos barcos de carga pidiendo que me den ride para subir a Manaus en un barco como diciendo que no tengo dinero pero si puedo trabajar como marinero o tocar las canciones o grabar los trastes no importa cualquier trabajo lo que sea solamente que me den ride que me aceptan pero nadie quería todos querían dinero siempre desde principio empezaban a decir el precio cuánto cuesta y yo decía no tengo dinero pues no entonces no 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 marinero no trabajo nada solamente dinero esto me hacía sentir un poco triste yo comprendí que puedo tardar en esta Humaitá mucho tiempo mucho más tiempo que esperaba y y me fui a investigar si hay forma de llegar por la tierra de este pueblo hacia Manaus quedaba como 600 kilómetros por la selva y si había un camino resultó ser que había un camino que habían puesto no sé hace siglos porque todo este camino ya se convirtió como un sendero ya había como media cubierto con la selva con unos letreros totalmente oxidados que decía Manaus y se leía con dificultad que quiere decir que 600 y cuánto no 600 y tantos kilómetros pero no no sabía cuánto exacto porque ya todo estaba oxidado pero también hubo una buena señal que era un árbol grande de mangos en la entrada para este sendero y este árbol me decía ve con calma todo está bien confía entonces ya como estaba acostumbrado de comer lo que me daba la tierra por lo regular eran frutas o las personas que me invitaban a comer los choferes de los camiones en el viaje cuando me compartían su comida pero pues esta fue otra experiencia 600 kilómetros a través de la selva amazona con puros mangos entonces me pensé bueno es mejor que quedar en humaitá y no saber cuánto tiempo tal vez semanas o al final me hubiera convertido en un ciudadano de este pueblo tal vez todo este pueblo llegó algún momento ahí siguiendo su peregrinación y no pudo continuar entonces pues pensé bueno me voy entonces y me agarré mochila guitarra y me fui las personas ahí como me decían no esta ya pues como no te vas a salir de ahí pero pero me fui sabía que pues o tengo que llegar o tengo que llegar no hay otra y pues primer día no sé caminé yo creo como unos creo que en un promedio caminaba como 40 o 50 kilómetros por día me levantaba con primeros rayos del sol tomaba un poco de agua por lo regular del río y seguía caminando hasta donde podía llegaba en algún lugar donde crecían mangos agarraba unos tantos mangos unos tantos guayabas en el pueblo cuando yo había salido me regalaron algunos panes que tenía conmigo con un poco de pan y luego seguía caminando y así todo el día mirando como el sol hacía su camino por el cielo así yo caminaba por la tierra me imaginaba como una pequeña hormiga que el sol me había mirado así como si fuera una pequeña hormiguita caminando ahí como mis distancias insignificantes entonces y cuando me cansaba mucho me sentaba me sacaba mi guitarra me tocaba la guitarra para descansar un rato a veces hablaba con el sol decía oye tú crees que es divertido que yo estoy aquí en mitad de la nada en la selva de Amazonas y sol me contestaba no, tranquilo pues si aún estás vivo entonces todo bien cuando ya vas a estar muerto ahí ya puedes quejarte pero todavía todo bien y yo entendía que sí, todo bien realmente toda la preocupación o miedo o pensamiento negativo está en la cabeza y todo está bien todo está perfecto y me levantaba y seguía caminando y resultó ser que ahí en esta selva sí había vivido sí vivía gente no tanta gente como en los pueblos pero sí habían pequeñas que se llaman fazendas en Brasil que son como especie de ranchos estaban bastante retirados uno de otro como a veces como 50 kilómetros otros 50 kilómetros otra fazenda son como totalmente autónomos viven de lo que están cultivando ahí y habían de vez en cuando estas personas como rancheros pues los que viven en fazendas visitando unos a otros y pasaba algún camioncito muy viejo pero aguantador que podía ir por este camino como medio feo más bien sendero ahí todo chueco y y me daban como unos 10 20 kilómetros me avanzaba de no es mucho pero tomando en cuenta que me esperaban 600 kilómetros era significante para mí entonces y a veces me también invitaban como quieres vamos con nosotros me daban arroz frijol para tomar fuerza y yo podía seguir el viaje un plato con arroz y frijol para mí fue como tarjeta de presentación de gran espíritu que siempre me estaba mandando a alguien o algo que me apoyaba sin pedir sin sin preguntar ni siquiera siempre la gente pues quieres comer arroz con frijol arroz con frijol y este arroz con frijol pues se volvió mi plato favorito al final de cuentas porque aparte tenía en mi carta mango y guayaba mmm de la selva y llegué a no sé cuánto unos tal vez estaba caminando tres días llegué a un lugar como también una fazenda muy cansado y sabía que ni siquiera es tercera parte del camino que me esperaba todavía mucho 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 y me quedé a descansar un rato y cuando escuché que iba un carro me salí corriendo hacia el camino mmm y senté en el medio del camino como que diciendo que yo no me muevo de aquí solo si tú no me levantas entonces iba un carro pero un carro no de estas camionetas 4x4 sino un carro normal con placas de San Pablo y pensé orale el mismo San Pablo y llegó hasta acá para darme un ride y de ahí sale un señor un señor muy alegre como oh gringo que alegría vamos y yo pensé bueno está bien un señor muy alegre me quiere dar un ride ayudar subí y le pregunté y le pregunté ¿a dónde tú vas? él dijo yo pensaba que es uno de los ahí de los rancheros que se van visitando unos a otros y él me dijo no yo voy a Manaus yo pensé esto es una gran suerte para mí cómo es posible y le pregunté oye pero por qué tú fuiste por la tierra aquí no pasan carros casi pues muy pocos que van aquí dicen que no hay camino y que más adelante está aún más feo él dijo sí, yo sé pero lo que pasa es que yo compré este carro y lo decidí a probar en la peor carretera del mundo por eso vine aquí y todo esto sonaba muy loco y muy irracional y sin embargo es la verdad era así yo solamente me sorprendía sorprendía de los milagros que la vida me estaba mandando en este camino para no bajar mi ánimo para seguir continuando mi viaje y entonces este señor su nombre es Beto y con Beto juntos nos fuimos a atravesar el resto de camino para de Manaos en la selva de Amazonas que nos quedaba al final yo comprendí que si Beto no hubiera llegado para recogerme posiblemente no hubiera salido de esta selva porque el camino que estaba más adelante era mucho más largo que me imaginaba con muchas complicaciones nuestro carro se quedaba muchas veces estancado en un charco y lo teníamos que sacar poniendo tablas debajo a veces teníamos que pasar por un puente que no era puente sino dos tablitas ya como resecas y podridas que podían en cualquier momento romperse y que así como muy flexibles y lo teníamos que pasar arriesgándonos cualquier momento caer en el barranco y mirando a la ventana vi que ahí está un resto de algún carro oxidado que tal vez hace no sé cuántos años también como nosotros pasó por aquí y nunca pudo salir ahí quedó en el barranco había muchas muchas situaciones al final el camino hasta Manaos con este carro nuevo los 400 kilómetros más o menos que nos restaban del camino salió como tres días pero eran tres días de un extremo total eran tres días de quedarnos estancados de pasar por hoyos que nos arriesgaban dejar sin suspensión porque a veces como se escuchaban tan fuertes golpes pasando por estos estudios que yo pensaba que no este carro no va a salir una vez en mitad de la noche se nos arrancó algo por abajo del carro yo pensé que era como no sé tal vez el puente parte de suspensión importante y que ya no podemos avanzar que ya se acabó el viaje porque el carro se paró y ya no se movía y Beto salió y empezó sacó el gato subió este carro el gato era como así como chiquitito que y en la tercería aparte que está la tierra húmeda se tenía riesgo caer este gato a un lado a otro gato cualquier momento y aplastar a este Beto y yo estaba ahí como mirando esto y pensando no pues y toda la selva alrededor estaba mirándonos y como y diciendo y como que te parece esto como te sientes ahora como estás y yo decía no por favor selva no hagas esto esto ya será demasiado para este viaje que que salga este señor debajo del carro que todo esté bien y la selva solamente jajaja bueno a ver qué pasa todo fue como un muy extremo muy extremo en este viaje al final Beto pudo arreglar la suspensión pudimos otra vez arrancar seguir el viaje pero eran tres días de un extremo total que nos costó todas las defensas del carro valieron o sea cuando salimos de de la selva de Amazonas a la carretera donde los barcos dejan los carros que van por el río entonces y pues ahí donde ya empezó autopista cuando salimos allá no teníamos defensas teníamos todos los focos rotos dos llantas ponchadas todo carro cubierto con una capa de barro de no sé qué como pues sólo se veía a través de las ventanas cristales como limpiamos para poder ver adelante y nosotros dos pero felices porque lo pudimos lograr y así escuchando canción del mariachi de antonio banderas ahí como que yo tenía en mi memoria llegamos a la ciudad de manaos y esta fue parte final de nuestra aventura de mi aventura en brasil ahí Beto ya como se metió en un taller arreglaron las llantas pusieron como arreglaron las defensas todo arreglaron el carro salió como si fuera otra vez nuevo muy rápido y por buena amistad porque pasamos mucho juntos me llevó a otro lado de manaos salida de la ciudad dijo bueno con esto ya nos despedimos suerte éxito con tu camino hacia méxico nos abrazamos y él se fue esto fue otro noble personaje de mi camino que sigo recordando y agradeciendo por la vida cada vez cuando cuento esta historia cuando recuerdo de este gran viaje siempre con mucho cariño a hermano Beto igual como todas las demás personas amigos hermanos que me dieron rai que me hospedaron que me brindaron la comida que de una u otra forma ayudaron a conseguir el éxito de este viaje pero bueno en aquel momento aún no era el éxito era solamente parte mitad del camino se puede decir porque Brasil no es el fin de la aventura seguía Venezuela Colombia y todos los países de Centroamérica primero fue Venezuela a Venezuela entramos entré con un avión aventón con dos chicos que iban por sus negocios entre Brasil y Venezuela se pueden entrar salir libre y yo como no sabían de nada de estas formalidades iba con ellos y también pasé migración sin pensar ni siquiera tenía idea de que tengo que ahí poner algún estampo o algo no sabía nada de esto entonces y me llevaron adentro del país donde ellos iban y dejaron en Venezuela y ahí yo seguía pidiendo rai bueno pasé por Venezuela bastante bastante rápido creo que un día o dos días crucé toda Venezuela y llegué a Colombia y ahí es donde el asunto se complicó porque cuando yo crucé el puente que une Venezuela con Colombia tenía que pasar la migración ahí me mandaron a este como edificio donde estaba la migración y ahí abrieron mi pasaporte y dijeron oye como tú entraste aquí si no tienes estampa de Venezuela solamente tienes de Brasil yo dije yo no sabía nada de esto como crucé con un aventón igual la comunicación fue muy complicada porque yo hablaba poquito inglés y muy poquito español y ellos también muy poquito inglés y más español y al final de cuentas como me empezaron a hacer muchas preguntas y querían mandarme otra vez a Venezuela a cerrar la estampa de Brasil que significaba que yo no solamente tenía que ir a Venezuela yo tenía que regresar a Brasil cerrar entrar a Venezuela abrir llegar a Colombia como todo esto parecía una locura absoluta que yo no podía aceptar porque fue demasiado y después de todo que ya pasé seguramente no me iba a regresar a Brasil pues y dije bueno mira yo no sabía nada de esto pueden abrirme la entrada y yo cuando salgo de Colombia la cierro como tiene que ser no tiene mucho caso que ustedes me mandan y todo y ellos dos mucho tiempo estaban como pensando y al final pues está bien pero cuando sales de Colombia tienes que cerrar la estampa y me dejaron entrar fue un poco extrema también esta situación pero todo salió bien y luego en Colombia yo llegué a no me recuerdo bien los nombres de los pueblos pero llegué no mucho por la sierra iba con Ray y llegué a un pueblito donde todo estaba cerrado el camino y muchos camiones la fila y como no no podían avanzar y yo salí y pregunté ¿qué pasa? y resultó ser que ahí había un como movimiento tipo revolucionario no sé qué donde muchas personas con gorras con máscaras tapado el cuerpo solamente los ojos se veían y con armas taparon la carretera y habían quemando las llantas y entonces no dejaban pasar a nadie no sé como quiénes son y qué querían pero no entraba en mis planes estar ahí estancado otros otros días o semanas por estos revolucionarios entonces y me agarré la mochila y pasé por toda la fila de estos camiones pasé por enfrente de ellos de estas personas armadas ellos me miraron como con una sorpresa yo creo no sé qué pensaron en este momento viendo cómo yo pasaba y a dónde iba pero no me dijeron nada y me seguí el camino y el pueblo aún no ha terminado al final en un ratito de uno de los callejones salió un carro y así yo conocí a mi amigo Luis que me dijo amigo suba vamos resultó ser que él sabía cómo pasar los bloqueos como había un camino muy especial que no todos sabían él sabía cómo pasar los bloqueos iba con su papá a la ciudad de Bucaramanga y yo subí con él y me dijo bueno te voy a presentar con mi familia con mis amigos vamos a Bucaramanga y de ahí tú sigues tu viaje y dije bueno está bien ellos me llevaron a Bucaramanga y ahí quedamos en casa de su amigo Henry se llama y también es músico como compartimos un poco de lo que sabíamos de guitarra y un poco lo que podíamos comunicarnos con mi poquito inglés y poquito español y al final pasé con ellos como un día o dos días me enseñaron que estaban haciendo ahí como una especie de fábrica de leche de polvo en Colombia entonces como un producto orgánico para nutrición o nutrición no sé qué para mí todo esto parecía como como una película porque todo esto fue como al borde de irreal tal vez incluso irracional y pero cuando toda la vida de repente empiezas a despertar y comprender que toda la vida es un sueño y que nada es real lo que hace real es nuestra creencia que esto es real o esto no es real pero que es realmente real nunca lo sabes y cuando dejas de aferrarse a tus creencias y aceptas que la vida es un gran misterio que cualquier momento puede pasar algo que jamás podías imaginar que hay que simplemente confiar pues más que todo en en tu camino si tú elegiste un camino un camino de aprender de de crear de conocerte a ti mismo de llegar a algún destino que es importante para tu vida pues entonces hay que ir y confiar y no pensar mucho bueno al final de cuentas amigo Luis y Henry me hospedaron un rato en su casa y yo les expliqué que no puedo quedar más tiempo porque ya tengo que estar en México y yo todavía estoy en Colombia ¿cómo creen? y me dijeron bueno ¿a dónde quieres ir para llegar a Panamá ahí por la selva o por por el puerto de Cartagena? y yo dije me da igual que ustedes piensan por la selva es muy peligroso dijo dijeron que ahí pues puedes encontrarte con todo tipo de peligro más que todo los humanos pues que viven ahí como narcotraficantes no sé qué yo nunca creo en estas historias porque siempre dicen lo mismo y en Brasil y en México dicen pero como ellos dijeron intenta ir a Cartagena y de Cartagena si no te sale ya puedes intentar ir por por la por la sierra por la montaña cruzar a Panamá dije bueno está bien voy a Cartagena y ellos de gran corazón me hicieron un regalo me compraron un pasaje en el autobús para Cartagena y así me llegué a Cartagena bastante rápido y también me llamaron a sus familiares que viven en Cartagena una familia en una casita y me pidieron que me hospedaran entonces yo llegué a Cartagena y ya tenía lugar donde tener hospedaje donde dormir me recibieron también con mucho cariño con arroz y frijol como siempre y otro día me fui al puerto a buscar un barco para cruzar el Caribe y escribí igual un letrero un letrero que decía pues que yo soy misionario voy para México sin explicar mucho porque la misión es como es de uno mismo pero cada quien podía interpretar como lo quiere entonces y empecé a buscar un barco resultó ser que ahí también todo estaba comercial muchos viven de esto transportando la gente entonces me ofrecían como descuentos o te llevo pues como 100 dólares o algo así números que yo no podía ni imaginar porque pues donde yo podía sacar 100 dólares en Colombia no sé no me como resonaba para nada ni pues ni estaba ni siquiera pensando algo de por ahí de de buscar formas de pagar el pasaje sabía que tengo que encontrar otra forma un aventón o lo que sea o si no pues ir por la montaña la que me quedaba y después de unos días esperando ahí en el puerto hablando con las capitanes conocí a uno a un señor que se llama Isidro que también tenía su pequeño yate su pequeño barco y estaba ahí esperando que aparezca alguien quien podía pagar el viaje para cruzar a Panamá y él me dijo yo te voy a dar un ride pero tenemos que esperar que aparezca alguien quien quien nos pague la gasolina porque si no pues yo no tengo para cruzar y dije ah bueno está bien y otro día aparece Duber un amigo que también nos quedamos amigos por por para siempre yo creo porque ahí nos conocimos con Duber Duber llegó para cruzar a Panamá y cuando ya subimos al barco nos contó que él decidió cambiar su vida iba a buscar su camino viviendo viviendo con los pueblos indígenas en las islas de San Blas quería quedarse o en algún lugar y aprender de ellos y pues encontrar su camino yo le compartí a donde iba yo al arco iris al encuentro de la familia arco iris y él se quedó muy interesado y que es arco iris y como es cuéntame yo le conté todo lo que sabía de arco iris pues y él ay pues que interesante yo quisiera vivir esta experiencia tal vez yo estoy aquí para conocerte y para que si no si me puedes aceptar podemos ir juntos a arco iris yo puedo facilitar tu camino tengo dinero y podemos ir con camiones no tienes ya ir de ray ya pasaste mucho de ray así que el resto de tu camino de Panamá a México puros camiones tranquilo y seguro y yo pensé que tal vez de verdad este hermano tiene que conocer arco iris independientemente de de los camiones pues porque él iba a esta búsqueda y dije va hermano está bien si vámonos juntos y así nos quedamos entonces y más tarde por la noche esta era la noche de 21 de diciembre del año 2012 el día cuando todos todo el mundo estaba esperando el apocalipsis llamado fin del mundo fin del calendario maya no sé qué nosotros estuvimos este día ahí en el barco los tres y se levantó una tormenta muy fuerte y empezó a acherar el barco a todos lados como las olas empezaron levantarse el agua entraba incluso al barco y como y Duber se sintió muy mal y se quedó a dormir abajo y nosotros quedamos con Isidro ya estaba oscuro el mar nos tiraba Isidro trataba de sostener la dirección para para que el barco siga la ruta entonces y en este momento se nos apaga el motor escuchamos como y todo se apagó y nos quedamos en muebles en las olas y olas enormes grandes y Isidro me dijo bueno quédate aquí tienes que manejar me explicó cómo agarrar la dirección y yo dije tú estás loco hermano yo no sé manejar un barco yo nunca en mi vida manejando un barco y tú me dices manejar él dijo no tienes otra opción pues porque yo tengo que ir a arreglar motor me explicó cómo sostener el barco en la dirección ah entonces que esto esta punta tiene que mirar siempre en el centro y así tú vas a la dirección si te muevas siempre vuelvo a esta punta al centro dije bueno y él se fue abajo a arreglar motor y me quedé con estas olas ah enormes que estaban entrando de un lado de otro lado todo cubierto de agua todo el piso del barco estaba en agua y siempre hubo como un riesgo una sensación de que al siguiente momento nos vamos a voltear que nos vamos a ir debajo de agua que ya se cayó y aparte era 21 de diciembre del año 2012 yo pensé ahora le parece que esto es de verdad fin del mundo y si no es para todos para mí parece que sí y estaba cerrando o sea este volante y como esperando que pase el siguiente momento y comprendí que lo mejor que puedo hacer en este momento es simplemente soltar soltarlo todo dejarlo que pase que pase porque de todas formas no podía hacer nada y me empecé a cantar me iba viajando este barco a través de estas olas locas grandes enormes mirando esta luna que estaba sobre mi cabeza como que mirándome y hablando conmigo igual como todo el tiempo me estaban hablando como te parece esta aventura como te parece esta aventura y yo empecé a cantar y puede ser primera vez en mi vida cuando empecé a cantar y abrí toda mi voz y canté que por el aire puede caminar solo aquel aquel que cree en sí y así seguía cantando varias horas mientras el mar estaba enfurecido tirando el barco mientras las olas estaban como entrando de un lado a otro lado mientras cualquier momento se podía pasar lo que podía pasar y y y después de unas unas horas todo se calmó todo se empezó a calmar de repente el mar se empezó a ponerse más tranquilo ya no había tanta tormenta tanto como tanta furia en esta agua y yo sentí que que ya pasamos y en este momento escuché como se prendió el motor ahí abajo y sidro capitán sale arriba como listo podemos seguir el viaje y esto fue increíble la aventura porque no sé como en aquel momento antes de este momento y en aquel momento de nuevo comprendí que más que el destino vale el camino que no se trata de llegar se trata de de todo el proceso de vivir este proceso que tal vez llegada a este encuentro de arco iris no hubiera tan lindo si sería si resultaba fácil pero cuando tú tienes que pasar por todo esto para llegar a este encuentro esto ya se convierte en algo mucho más allá de simplemente ir a un encuentro y bueno entonces esta es la primera parte de de esta aventura de mi viaje por hacia encuentro de arco iris ya veo que se está descargando la camarita en un momento se va a apagar la voy a ir a cargar y después de un rato voy a seguir contando esta historia bien y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.